Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar huir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Segunda carta del apóstol Juan, por Juan Luis Vadillo. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Tú me enseñas a triunfar, de la muerte y el pecado. Bueno, buenas noches a todos. Y vamos a orar a Dios para que nos ayude en este tiempo de la exposición de su palabra y que podamos no solamente entenderla, sino también que nos dé la sabiduría y su gracia para poderla aplicar en nuestras vidas. Pues te damos mucha gracia a Dios porque eres bueno y paciente para con nosotros. Te damos gracias por este momento específico en el que tú nos estás permitiendo escuchar tu palabra. Ahora, rogamos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento. Señor, que nuestros corazones estén sensibles ante tu palabra, Dios, y que no solamente nos quedemos con adquirir conocimientos, sino que podamos vivir tu palabra, vivir tu enseñanza, para que podamos ser un poco más como Cristo es, que esa es nuestra meta, Padre. Gracias por la Biblia, por tu Espíritu Santo, y que tú nos ministre a cada quien de nosotros a través de los medios de la gracia de Cristo. En el nombre de Cristo, Jesús. Amén. Vamos a seguir con la segunda carta de Juan, donde contiene trece versículos, pero como bien estamos viendo, son versículos ricos en su contexto y en cuanto a doctrinas bíblicas. Y esta es una carta que, en continuidad de la primera carta, es como mejor se puede entender. Así que estamos animando y aconsejando a que, para poder entender esta segunda carta de Juan, es necesario que podamos entender y saber lo que Juan enseña en su primera carta. Y aunque vemos algunas características en cuanto a enseñanzas del apóstol Juan, que son similares a la que nos enseñó en su primera carta, bien podemos ver que es como una síntesis. Es resumida esta carta, de algunos principios que Juan nos enseñó en su primera carta. Así que teniendo una mejor comprensión de lo que estamos viendo aquí, sin lugar a duda, la encontramos en la primera carta de Juan. Pero hasta ahora hemos visto tres de los cinco puntos de los cuales estamos dividiendo estos trece versículos de esta segunda carta de Juan. Solamente a modo repaso, en los versículos del uno al trece, estuvimos viendo la salutación del apóstol Juan. ¿Verdad? Como Juan está saludando a la iglesia cristiana. El versículo número uno nos deja bien claro y notorio, quien es él, es el anciano, a la señora escogida y a sus hijos. Dijimos que dentro de las interpretaciones, quienes creen, una de ellas, que es la señora es una mujer física, sus hijos son hijos físicos, pero también está la otra interpretación, que es la que personalmente abrazo y creo, y es la que enseño, es la iglesia y sus hijos nosotros, los cristianos. Así que nosotros en esta salutación vemos cómo Juan se dirige a nosotros, a la iglesia de Cristo. El segundo punto que estuvimos viendo es el versículo número cuatro, después de la salutación, donde Juan está dándonos un elogio, enseñándonos y exhortándonos a un elogio por permanecer en la verdad. Juan está elogiando a aquellos quienes no solamente sabemos la verdad, sino quienes estamos permaneciendo, andando en la verdad. Y Juan está elogiando esta manera de vivir el cristianismo. Eso es lo que nos enseña el versículo número cuatro. Y el versículo número cinco y número seis, que es este tercer apartado que vimos, que fue el último que tomamos, tenía que ver con esta exhortación que Juan está dando a los cristianos en base al amor bíblico. Así que Juan está exhortando en base a lo que es el amor bíblico, el amor que tenemos que tener los unos por los otros. Pero algo que no podemos ignorar y que es bueno volver a recordar, es esta peculiaridad de esta carta donde aparece cinco veces la palabra verdad. Y en los versículos del uno al cinco, nosotros podemos ver que estas cinco veces, o del uno al cuatro, estas cinco veces que aparece la palabra verdad, cada una de estas veces, quitando el versículo número uno, que conlleva a que dos veces aparece la palabra verdad, tiene que ver con una enseñanza. Y el versículo número uno, donde nos encontramos dos veces con la palabra verdad, hemos visto que esta es una verdad bíblica que nos está enseñando la palabra de Dios, pero que el fin y el objetivo de esta palabra verdad, tiene que ver con una verdad que nos une, que nos une a nosotros como cristianos, como miembros del cuerpo de Cristo. El versículo número dos, estuvimos viendo también que aquí nos enseña en cuanto a una verdad que permanece por siempre. ¿En dónde? En nosotros, quienes somos el cuerpo de Cristo. El versículo número tres, vimos la verdad que bendice a su iglesia. Es una verdad, la verdad que bendice a su pueblo, la verdad que bendice a sus hijos, la verdad, por tanto, que nos bendice a cada quien de nosotros que tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Y el versículo número cuatro, nos habla de una verdad que nos dirige, una verdad que nos empuja a ser aquello que es concerniente a la voluntad de Dios, o una verdad que nos apremia, que nos controla. Y esto es algo muy significativo en estos cuatro versículos, en la manera en cómo el apóstol Juan usa cinco veces la palabra verdad en cuatro diferentes enseñanzas. Y esto es algo que nosotros debemos de seguir viéndolo, porque es algo que nos lleva por cada uno de los versículos que estamos estudiando con la naturaleza de la verdad. Y ahora entramos en este cuarto punto de los cinco puntos que tenemos de los trece versículos, donde ya hemos visto tres, y el cuarto punto que vamos a ver en esta noche, ahora, si Dios lo permite, tiene que ver con advertencias sobre los falsos maestros. Y esos serían los versículos del siete al once. Y dice el versículo número siete, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis. Pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Este es un pasaje que tiene que ver específicamente con unas advertencias que el apóstol Juan está dando no solamente en este primer siglo de la era cristiana a la iglesia cristiana de la época sino también a nuestros días. Y específicamente el contenido nos enseña o su contexto sobre unas advertencias advirtiéndonos, por tanto, en cuanto a falsos maestros o falsos profetas o falsas enseñanzas o herejías destructoras como también encontramos otros sinónimos a lo largo del Nuevo Testamento. Pero si hay algo que creo que nos aclara un poco más, creo que no nos dará tiempo más que ver el versículo número 7, es como no lo enseña la Nueva Traducción Viviente. Me gustaría leer cómo dice el versículo número 7 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, tengan cuidado, perdón, les digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. Nosotros podemos ver que el versículo número 7 que estamos exponiendo forma una continuidad del último punto que vimos en cuanto a la exhortación del apóstol Juan en base al amor bíblico entre nosotros los cristianos. Y es por eso que en continuidad dice, les digo, o pues muchos o por tanto o tener cuidado, estar atentos. Lo que Juan primariamente nos está enseñando es que el amor bíblico del cual nosotros hemos visto precedentemente en la anterior enseñanza no es para con todos. No vale para con todos. No porque nosotros somos llamados a amarnos los unos a los otros con el amor con el que Dios nos ha amado que es el amor agape, es el amor incondicional de Dios. Nosotros somos llamados a tener comunión con aquellos quienes están hostilmente viviendo frente a la verdad doctrinal o la verdad bíblica. Lo que Juan nos está diciendo esto no es para con todos, más bien tengáis cuidado o tened cuidado de no vivir con ellos en la misma manera como con anterioridad os he dicho. Y lo que anteriormente nosotros vimos es esta exhortación de que nos amemos los unos a los otros con el amor con el que Dios nos ha amado. Era un mandato, es un imperativo. pero Juan como que ahora marca una diferencia dice esto es para con vosotros entre los cristianos pero frente a vuestras a vuestras vidas vais a tener engañadores dentro de las iglesias va a haber gente que distorsionan que engañan con aparentes verdades pero debéis de discernir y saber que no son de Dios por eso es importante estudiar doctrinas por eso es sumamente importante y necesario que nosotros conozcamos la palabra de Dios nosotros ya teniendo un tiempo no podemos seguir tomando leche ahora bien cuando el autor de verano nos enseña de no tomar leche no dice que dejemos de tomarla sino que no debemos tomar solamente leche porque nosotros debemos de tomar un alimento sólido y el alimento sólido trae lo que es la enseñanza o la enseñanza trae lo que es el alimento sólido en base a las doctrinas bíblicas nosotros necesitamos estudiar lo que la Biblia nos enseña de manera extensa y no conformarnos solamente con la leche con ciertos principios porque si no podemos ser engañados si no tenemos un desarrollo o una madurez bíblica entonces lo que Juan nos está diciendo es que tenemos que tener cuidado con los falsos maestros con los falsos profetas y sin duda alguna en el versículo número 7 lo que hasta ahora Juan venía enseñándonos como advertencia tiene que ver con los falsos maestros o sea les digo esto porque muchos y ahora trata con los falsos maestros esto que estoy tratando esto que les estoy diciendo tiene que ver solamente específicamente con los falsos maestros con los engañadores y es algo anecdótico verdad saber que que no son pocos como nos enseña el texto sino que son muchos y que no solo están o estaban en Asia en Asia menor o en Éfeso sino que dice que está por todo el mundo no debemos pensar que es algo solamente de la época bíblicamente y restringirlo a un ámbito geográfico o limitarlo solamente a un espacio en aquel lugar no lo que nos está diciendo es que son muchos y ya esto nos debe de alertar y que está extendiéndose por todo el mundo otra de las cosas que nosotros podemos ver es que Juan dice que han salido entonces nos habla de un origen verdad y el origen tiene que ver con las iglesias del primer siglo de aquellos quienes salieron verdad engañando a otros haciéndoles pensar que ellos tenían la verdad bíblica y esto es algo curioso porque estos engañadores del cual presenta aquí el apóstol Juan dentro de lo que es el contexto histórico no eran personas que se inventaron algo o no eran personas que les parecieron bien lo que estaba diciendo o en sintonía con el mundo de aquel entonces no eran personas que estaban dentro de las iglesias salieron tuvieron un origen estuvieron escuchando el mensaje es curioso ver cuando uno estudia las sectas y herejías que hay a lo largo de los siglos y que ha habido uno puede ver que las mayores distorsiones y herejías bíblicas fueron infundadas por hombres que estuvieron dentro de las iglesias evangélicas infinidades de ellas llámese de los testigos de Jehová o llámese de los mormones o alventistas o cualquier otra secta entonces es importante como nosotros estamos oyendo la enseñanza y como nosotros estamos recibiendo la enseñanza nosotros somos llamados a escudriñar las escrituras y la palabra escudriñar en el griego no es solamente leerla la palabra escudriñar requiere un esfuerzo un trabajo una dedicación tiempo porque nos está hablando de lo que tiene que ver con hacer un pozo ahondar a llegar a algo sólido seguro y estable y de la misma manera nosotros somos llamados por el Dios de la Biblia a escudriñarlas a pasar tiempo con ellas conocer lo que las escrituras nos están enseñando y nosotros debemos de ver que esto tiene que ver mucho contigo y conmigo a nuestros días y en nuestro tiempo y lamentablemente esto no es algo que haya aminorado ¿verdad? no muchos engañadores al contrario ha aumentado los falsos maestros las falsas enseñanzas los engañadores la proliferación del engaño en nuestros días y en nuestro siglo del cual nosotros vivimos es una señal y una característica de los últimos tiempos así que no ha de ser poco y no es poco sino que ha de ser mucho como la vida nos enseña porque esto nos habla del regreso de Cristo esto nos está enseñando una señal dice la primera carta de Juan capítulo número 2 versículo número 18 hijitos es la última hora y así como oísteis que el anticristo viene también ahora han surgido muchos anticristos por eso dice Juan sabemos que es la última hora bueno pudiéramos quejarnos o no estar contentos o no en sintonía con lo que nos está enseñando la palabra y con lo que inclusive estamos viviendo nosotros a nuestros días como cristianos en cuanto a lo que estamos viendo pero esta es una señal más de las muchas que nosotros podemos ver en las escrituras de la advertencia de que nosotros estamos en esta etapa final de la historia de la humanidad nosotros somos quienes estamos viviendo los postreros días o los postreros tiempos es es algo detallante verdad o detalla como Juan está diciendo por eso es que nosotros sabemos por el aumento de los engañadores nosotros sabemos por este aumento que estamos en la última hora ahora a mí me gustaría porque es bueno aclararlo también porque estamos tocando este punto Juan dice anticristo y anticristos la cuenta en el versículo número 18 dice hijitos es la última hora y así como oísteis que el anticristo viene también ahora han surgido muchos anticristos y Juan hace diferenciar entre lo que es anticristo y anticristos y es importante que nosotros sepamos que anticristo en singular es aquel hombre verdad aquella manifestación del hombre de pecado o la manifestación de lo que es la maldad en todo su auge de manera personificada tú puedes ver en Daniel capítulo número 11 los versículos número del 36 al 39 la manera tan descriptiva y clara que Daniel está hablándonos en cuanto proféticamente al anticristo puedes leer un capítulo los que está leyendo Apocalipsis el capítulo número 13 específicamente hablándonos del anticristo pero en el nuevo testamento el apóstol Pablo enseñando a la iglesia a la iglesia de Tesalónica en su segunda carta en el capítulo número 2 versículos 3 y 4 hace referencia también aquí al anticristo a esta manifestación del hombre de pecado dice que nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá en el contexto está hablando del regreso de Cristo porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios este anticristo que Juan nos ha hablado o nos ha dicho en esta carta tiene que ver con esta persona con esta manifestación con lo que vendrá posteriormente ese es el anticristo pero también está anticristos que es lo que nos está enseñando aquí también Juan y enfáticamente es lo que tenemos en el contexto y aquí nos está hablando precisamente de estos engañadores pero estos engañadores surgía dentro de las iglesias o habían surgido y se infiltraban en diferentes iglesias mira como enseña en el libro de los hechos en el capítulo número 20 versículo número 29 y versículo número 30 hablándonos aquí Lucas quien relata el libro de los hechos de los apóstoles en cuanto a esta despedida de Pablo en Mileto habiendo estado durante tres años en Éfeso enseñando y aconsejando dando la enseñanza de todo el consejo de Dios aquí a la iglesia y ya en esta despedida dice en el versículo número 29 sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño versículo número 30 y que entre entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos bueno en el contexto de Juan es a lo que está haciendo referencia estos falsos maestros son los anticristos los engañadores o los lobos rapaces pero es curioso ver y notar y sobre todo poder apreciar que surgirán de entre vosotros no son personas que no tienen apego a la palabra o a las enseñanzas no son personas que han tenido horas de estudio o de asistencia a la iglesia o de lectura inclusive pero que no la han recibido con un espíritu de mansedumbre que no la han recibido creyendo que Cristo es el verbo y el verbo encarnado que no la han recibido como el Mesías prometido que vino a la tierra para morir en la cruz por cada quien de nosotros por nuestros pecados que no han creído que Jesucristo es Dios así que hay un sinfín de cosas que ellos han descartado y se han quedado solamente con lo que ellos creen y suponen que es la verdad bíblica y yo me pregunto que hubiera pasado verdad si nosotros no hubiésemos tenido la Biblia o que hubiese ocurrido si tales cristianos en el siglo primero no tuviera las enseñanzas del fundamento de los apóstoles esta enseñanza este consejo que Juan está dando directamente en vida a la iglesia que bueno que nosotros hemos recibido verdad de estos 66 libros que entendemos y sabemos y creemos que no son libros o escritos por los hombres solamente como una interpretación de ellos mismos sino que fueron santos hombres de Dios que hablaron o escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo por eso digo verdad cuánto tú y yo debemos de apreciar la Biblia y saber que esta es la suma de su palabra la verdad que tenemos la verdad de Dios porque si no tuviéramos las escrituras quien podría decir que ellos no tenían razón o que la tenemos nosotros cuál sería el debate que tuviéramos mira si es valiosa las escrituras nosotros tenemos que creer lo que Pablo enseñó también a Timoteo en su segunda carta capítulo número 3 en el versículo del 15 al 17 toda escritura inspirada por Dios es la palabra de Dios y nosotros nos aferramos y la estudiamos con un deseo de conocer lo que realmente Dios quiere para con nosotros a nuestros días poder andar en la verdad que es lo que Juan nos está enseñando así que nosotros estamos viendo que aquí esta advertencia de gente que estaban entre los cristianos vivían asistiendo a la iglesia estuvieron dictaminaron lo que era y lo que no era y ellos salieron a dar sus enseñanzas que por supuesto no eran bíblicas sino que eran herejías Pablo también el apóstol Pablo Albertía Timoteo cuando postergaba la iglesia de Éfeso dicen en el versículo número 3 de la primera carta de Timoteo en el capítulo número 1 dice como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ahí estaban dentro ahí estaban dentro Pablo está rogando quien pastoreaba en este tiempo la iglesia de Éfeso quien era Timoteo Pablo está rogando quédate Timoteo en la iglesia pero enseña la verdad instruye a tales hombres a algunos de los que estaban en esa iglesia a que no enseñen diferentes doctrinas vemos que esto siempre ha sido una advertencia que la palabra de Dios nos ha venido dando a lo largo de todo el nuevo testamento estos tales engañadores o falsos maestros ellos se hacen pasar por hermanos pero sus enseñanzas son contradictorias a las enseñanzas bíblicas sin embargo es algo curioso ellos dicen ser hermanos no tienen ningún problema de identificarse con quienquiera que sea llamarles directamente hermano por eso cuando nosotros decimos hermano tenemos que saber qué es lo que significa hermano y en el ámbito lógico para llamarnos hermanos es que tenemos que tener un mismo un mismo padre y tales personas es como se denominaban ellos mismos hermanos y llamaban a otros hermanos pero Jesús también nos enseñó y nos advirtió en cuanto a este tipo de engaños este tipo de personas y sobre ellos decía en Mateo capítulo número 7 versículo número 15 cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapazes igual que Pablo cuidado de aquellas apariencias tener cuidado de aquel que os habla lo que nos viene a decir Jesús y lo que nos viene diciendo el apóstol Pablo como se muestra por fuera su lenguaje como quiere adular el hablador al oidor cuál es el fin de esa adulación y vamos a ver que hay un sinfín de cosas que tales engañadores llevaban tras sí para obtener ciertos beneficios de los cristianos en este caso beneficios propios desean ser siervos de Dios verdad que presentaban la verdad que eran obreros Pablo los denuncia y se son fraudulentos porque porque viven para sus propios intereses sacan beneficios del evangelio se enriquecen se lucran de lo que es algo totalmente como gratuito por eso que Jesús también dice cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces estos son los anticristos son peligrosos sobre todo cuando se infiltran las iglesias con poder llevar a cabo el fin que ellos mismos se proponen cuando tienen un cometido y es atacar directamente con aquellos quienes estemos en Cristo o quienes estemos confesando que Jesucristo es Dios específicamente en el ámbito histórico de lo que estamos estudiando en esta segunda carta de Juan e inclusive Jesucristo mismo hablándose las señales antes del fin en Mateo capítulo 24 en el versículo número 24 también nos está dando una advertencia con respecto a estos falsos cristos falsos profetas aquellos hablándonos del último tiempo inclusive que se presentarán haciendo señales y prodigios milagrosos pero que sin embargo será para poder arrastrar a los cristianos tras esos falsos milagros bueno Jesús decía en el versículo 24 procuran engañar si fuera posible aún a los escogidos este tipo de señales este tipo de enseñanzas en cuanto a los falsos maestros o estos engañadores en el último tiempo específico de este pasaje que nos habla Jesús tendrá que ver con un aumento de la maldad y tendrá que ver cómo tratará de engañar aún si fuera posible a los mismos cristianos aquellos quienes estamos creyendo hemos creído y seguimos creyendo que Jesucristo es Dios pero dice que procurarán si fuera posible eso es un detalle importante que no vamos a entrar ahí ahora a los a los escogidos pero Jesús también nos advirtió de este punto de las señales antes del fin entonces de manera continua somos advertidos a no ignorar estas maquinaciones o a estos engañadores o estos falsos maestros anticristos lobos rapaces falsos profetas de manera sencilla un engañador es un individuo que se desvía de la verdad bíblica en el contexto aquí la palabra engañador esta palabra que significa es alguien que se ha desviado de la verdad bíblica eso es lo que nos está enseñando y que está usando ahora este engaño para distorsionar a algunos que ya están caminando en la verdad así que esta definición de engañador tiene que ver con alguien que ha oído la verdad con alguien quien ha estado en medio de la verdad pero que se ha desviado de ella de ella misma y que ahora trata por medio de la mentira engañar a aquellos que ya están caminando en la verdad para arrastrar tras sí a los discípulos se levantarán de entre vosotros mismos son personas que han tergiversado han cambiado han distorsionado el evangelio presentan un falso evangelio y esto es muy importante porque si se han desviado de la verdad ya no están predicando la verdad y si la verdad no es predicada no hay conversión ¿por qué? porque solamente la verdad nos puede hacer libre del engaño y la mentira porque según el apóstol Pablo escribiendo desde Roma a la iglesia de Éfeso en el capítulo 1 versículo número 13 es la exposición de la verdad la que se enseña la que se oye y se cree y en el recibimiento de la verdad es que nosotros somos salvados y sellados con el Espíritu Santo así que la distorsión de la verdad está siendo una amenaza para que otros puedan convertirse por eso es que Juan está aquí preocupado lo que está enseñando en cuanto a estos engañadores no es cualquier cosa para Juan es una amenaza en el primer siglo de la era cristiana y por eso lo está tratando de manera cercana a sus corazones y advirtiendo de manera continua en diferentes lugares y Juan sobre todo Pablo también lo hace en sus cartas siempre vemos esta advertencia de los falsos maestros de los engañadores Pablo es quien les llamó falsos hermanos ellos se presentan como hermanos y Pablo fue quien les denunció como falsos hermanos dice en 2 Corintios capítulo número 11 versículo número 26 con frecuencia hablando de la credencia de un apóstol como era el mismo un verdadero apóstol dice con frecuencia en viajes en peligros de ríos peligros de salteadores peligros de mis compatriotas peligros de los gentiles peligros en la ciudad peligros en el desierto peligros en el mar peligros entre falsos hermanos así que Pablo mismo y esto es lo que quiero un poco resaltar Pablo mismo fue amenazado y estuvo en peligro ante falsos hermanos estos eran falsos maestros trataron también de seducir al mismo apóstol Pablo y Pablo se encontró frente a esta amenaza frente a estos peligros de falsos hermanos hermanos nosotros no debemos dar por sentado que nosotros estamos exentos hoy a nuestros días de que esto nos acontezca no nos acontece nos puede acontecer o nos ha podido acontecer pero Pablo les llamó falsos hermanos también en la carta de Gálatas capítulo número 2 versículo número 4 y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos ¿a qué? a esclavitud así que aquí nos encontramos con esta expresión también del apóstol Pablo falsos hermanos legalismo judaísmo hay un sinfín de características o con diferentes definiciones que nosotros pudiéramos ver estos falsos hermanos o maestros o enseñanzas que pudieran ellos dar en sus días o en su época y a nuestro tiempo posiblemente nosotros no tengamos hoy un problema con que Jesucristo es Dios pero en el siglo 21 sigue habiendo muchos falsos maestros engañadores que pudieran estar tratando de convencer a la gente que la salvación también es por obras o que la salvación es por medio de un ritual o el legalismo de lo que uno puede llegar a cumplir con respecto a las demandas de Dios mismo o a través de religiones o pensamientos o filosofías nosotros somos advertidos a estar atentos a lo que estamos escuchando a conocer las escrituras para contrarrestar los engaños del enemigo Judas los llamaba en el versículo número 13 de su carta estrellas errantes precisamente a estos falsos maestros a estos engañadores o a estos falsos hermanos en el versículo número 12 leyendo hoy la carta de Judas veía alguna de las cosas que me llamó la atención como lo define aquí Judas dice que son nubes sin agua llevadas por los vientos árboles de otoño sin fruto dos veces muertos y desarraigados murmuradores quejumbrosos que andan tras sus propias pasiones hablan con arrogancia adulando a la gente para obtener ¿qué? beneficio en el versículo número 16 versículo 13 12 16 o sea que nosotros podemos ver aquí como es que Judas está aquí definiendo también a tales personas como él mismo le llamaba y es algo importante y aquí vemos varias características o definiciones en cuanto a estos falsos hermanos o maestros o apóstoles o profetas o anticristos en plural Pablo dedicó tiempo en sus cartas el apóstol Pablo también advirtiéndonos sus artimañas y objetivos en cuanto a estos engañadores pasaje famoso conocido lo tenemos en segunda carta de Corintios capítulo número 11 versículos del 13 al 15 al 15 el apóstol Pablo también andaba preocupado por estos engañadores y él dice en el versículo número 13 de su segunda carta en el capítulo 11 escribiendo la iglesia de Corinto porque los tales son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es de extrañar pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz por tanto no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia cuyo fin será conforme a sus obras es un pasaje que nos está también enseñando características en cuanto a como el apóstol Pablo define estos falsos maestros en el versículo número 13 habla con bastante claridad son falsos apóstoles hombres que están trabajando obreros pero fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo pero no eran apóstoles de Cristo dice que son siervos de Satanás como es también su perverso amo son siervos de Satanás y dicen el 15 que se disfrazan como ministros también de justicia cuyo fin será conforme a sus obras estas características de los engañadores con sus falsas y perversas doctrinas engañarán en estos últimos tiempos a muchos no fue para aquel día solamente sino que es algo que tratarán también a nuestros días de que esto se ha recibido en el corazón o en los corazones de muchas personas y Pablo lo vio en esta manera escribiendo a Timoteo en su primera carta en el capítulo 4 versículo número 1 dice pero el espíritu dice claramente que los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores estos son los anticristos los falsos maestros y a doctrinas de que de demonios las enseñanzas de los falsos maestros o de los anticristos así que nosotros tenemos una tarea nosotros no podemos pasar por alto lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios nosotros no podemos engañarnos creyendo que esto ya no es para nosotros no esto sigue siendo para nosotros y Juan en su primera carta en el capítulo número 4 nos demanda nos deja un deber o una tarea que tenemos nosotros los cristianos su iglesia y escribiendo en su primera carta en el capítulo número 4 en el versículo número 1 dice amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus para ver si son de quien de Dios pero porque porque muchos falsos profetas han salido al mundo nuevamente encontramos un origen en esto conocéis el espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios y este es el espíritu del anticristo del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en donde en el mundo este es el espíritu del anticristo pero los engañadores o los anticristos son estos falsos maestros o estos engañadores aquellos quienes no están confesando que Jesucristo ha venido en carne que están negando la divinidad de Jesucristo o que están negando la humanidad también de Cristo y esto nos lo está enseñando también Juan en su primera carta nosotros podemos ver que tanto en la primera como en la segunda carta esta advertencia que el apóstol Juan nos está dando tiene que ver con el cuadro histórico de los gnósticos de la época y específicamente aquellos quienes negaban que Jesucristo ha venido en carne era el gnosticismo de los bocetistas que no creían que Cristo hubiese sido encarnado y ellos enseñaban que esto era una mentira y es dentro de ese contexto que Juan nos ha dicho probad los espíritus y son de Dios porque hay muchos ante Cristo que no están creyendo que Jesucristo ha venido en carne esa es una de las ramas del gnosticismo de estos primeros siglos y estos tales herejes docetistas negaban la verdadera humanidad de Cristo así que la Biblia contrarresta y la Biblia nos enseña la verdad de Cristo en múltiples pasajes de todas las escrituras Antiguo y Nuevo Testamento pero escogí uno que se me vino en mente rápidamente es lo que nos enseña el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo número 14 y de manera tan clara que nos enseña la palabra de Dios y aquel verbo se hizo carne y no solamente es aquel verbo hablándonos de Cristo que se hizo carne sino que habitó entre nosotros y no solamente habitó entre nosotros hablando aquí de los apóstoles sino que pudimos ver su gloria pudieron ver la deidad del verbo hecho carne o sea en el cuerpo humano de Cristo pudieron ver la deidad la divinidad de Jesucristo pudieron ver su gloria gloria como lo del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad de que manera tan tan verídica está enseñando aquí contundentemente este pasaje haciendo apología en contra de los falsos maestros de lo que negaban en cuanto a Cristo que Jesucristo vino en carne no es aquel verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros y pudimos ver su gloria y esa gloria es gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad me gusta mucho como también el mismo apóstol Juan empieza su primera carta la primera carta de Juan dice lo que existía desde el principio Juan acudía al origen al principio a lo eterno lo que existía desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo es curioso ver que lo que nos está aquí enseñando el mismo apóstol Juan es un principio sólido estable real inviolable en cuanto a lo que viene enseñándonos posteriormente en su primera carta y también en su segunda en su segunda carta Juan identificó a Jesús como el Hijo eterno de Dios Juan dice que la vida eterna estaba con el Padre y que se nos manifestó así que Juan está viendo que la vida eterna procede del Padre ¿de quién? del Hijo es en el Evangelio de Juan el capítulo 17 en el versículo número 3 donde nos enseña la palabra de Dios y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado Juan está presentando al Verbo encarnado el Verbo se hizo carne al Dios hombre así que Juan nos está dando un firmamento una solidez en cuanto a esta doctrina algo firme que nosotros debemos de seguir manteniendo en nuestras vidas y si alguno no tiene a Cristo no tiene la vida dice también Juan en su primera carta capítulo 5 versículo número 12 así como poder hablar de vida de salvación sin Cristo no la hay así que lo que Juan está es delatando y denunciando a estos falsos maestros dice que la comunión nuestra es con el padre y con quien y con el hijo los que estaban negando que Jesucristo no es Dios estaban dejando evidencia de que ellos mismos no conocían a Dios dice la primera carta de Juan en el capítulo número 2 versículos 22 y 23 quien es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo este es el anticristo quien es el que niega al padre y a quien y al hijo todo aquel que niega al hijo tampoco tiene al padre el que confiesa al hijo tiene también al padre estos son principios y fundamentos que Juan está dejando establecida en esta primera carta para poder presentar ello la verdad bíblica de la deidad y la humanidad de Cristo ya que sin Cristo no habría opción alguna de poder ser hechos hijos de Dios y estamos viendo que si ellos están negando a Cristo están negando al padre no tienen ni al padre ni tampoco tienen al hijo pudiéramos ver diferentes pasajes a lo largo de las escrituras de como Juan está manteniendo esto como algo bien firme bien claro bien estable para que ellos no solamente pudieran estar seguros en esta enseñanza sino que también estuvieran enseñando la misma verdad a otras generaciones en este caso también este es nuestro deber también de enseñar estas verdades precisamente si algo que nos enseña la vida en su primera carta también es que Cristo vino para deshacer las obras de quien del diablo y aquí está hablando de los anticristos en plural que son servidores de quien del diablo así que si Cristo vino a hacer una cosa específica tuvo que ver o una de ellas es con deshacer las obras del diablo y abrir los ojos de los incrédulos porque porque la función del diablo según en segunda de corintios capítulo 4 versículo número 4 tiene que ver con cegar el entendimiento de los incrédulos el Dios de este siglo hablándonos del diablo dice que cegó el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no resplandecieran sobre sobre ellos pero luego nos sigue enseñando que nosotros hablando Pablo de lo que hacían los apóstoles está la función del diablo predicamos a Cristo como Señor ellos predicaban el evangelio verdadero porque solamente de esta manera es que ellos podían abrir los ojos y ver la gloria de Dios a través del evangelio en la faz de Jesucristo y esa también es nuestra función también a nuestros días por último la primera carta de Juan capítulo número 2 versículo número 19 Juan seguía preocupándole esta amenaza de los falsos maestros o falsos hermanos o engañadores o anticristos como responsable de las iglesias del Asia Menor que era Juan pero lo que nos está hablando la Biblia es que a Juan le preocupaba de que algunos de los que habían estado escuchando el evangelio estuvieran enseñando diferentes enseñanzas en otros lugares y que la iglesia de Cristo no estuviera definiendo lo que realmente estaban escuchando si eran o no eran verdaderos cristianos o maestros y adentro ese contexto que dice Juan en su primera carta capítulo 2 versículo número 19 salieron de nosotros pero en realidad no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne este es el engañador y el anticristo así que este versículo número 7 de los cinco versículos que tomaría esta cuarta parte que es estas advertencias en contra de los falsos maestros nos está dando la claridad la base de lo que posteriormente nos viene diciendo en los posteriores versículos nos está abriendo los ojos a esta verdad doctrinal que nos ha enseñado Juan desde antes para que nosotros no seamos engañados ahora con estos falsos maestros que no aceptemos a quienes traen una enseñanza que no es bíblica que tales personas son engañadores y anticristos que han salido por el mundo que son muchos que está marcando un tiempo del regreso de Cristo como una señal en los últimos días y que nosotros posteriormente no lo vamos a ver ahora en el versículo número 8 nos motiva y nos exhorta y nos manda a tener cuidado en base a lo que hemos visto para no perder o para que no perdáis lo que hemos logrado sino que recibáis abundante recompensa es curioso ver que siga hablándonos a quien a nosotros quienes ya tenemos un tiempo en Cristo o una madurez hemos alcanzado promesas hemos entendido estamos viviendo estamos sirviendo bueno ahora es lo que tocaría verdad posteriormente si Dios permite la próxima clase que tengamos tiene que ver con este versículo número 8 nos advierte a tener cuidado a que no perdáis lo que ya habéis logrado y nos anima no recibir toda la recompensa al galardón completo valorar lo que Dios nos ha dado es sumamente importante para custodiarlo en base a sus privilegios a esa gracia que ha tenido con nosotros para que no sea robado por el enemigo o por los engañadores sino que podamos apreciar y tener de manera saludable nuestras propias vidas esta salvertencia que Dios nos viene dando por medio del apóstol del apóstol Juan amén para amén Gracias por ver el video.